Música Vayamos ahora con Alejandro Fernández y Luis Miguel Alejandro lo está demandando, como está la... Yo no soy un hombre de demanda, a mi no me gustan las demandas A mi me gusta solucionarlos todos diplomáticamente, a mi la guerra no me gusta Y Luis Miguel, nosotros trabajamos con él en el festival de People in Español en San Antonio Me acuerdo que fue en el primer evento, coordinar aquel festival y tener a Luis Miguel fue una agonía A veces no sabía si iba a ir, si no iba a ir, si había firmado el contrato, no firmaba el contrato Al final salió, y entonces yo conozco, Luis Miguel es una persona que desconfía mucho Que además está muy ocupado, que movilizar un concierto con él, las cosas tienen que estar muy precisas y muy organizadas Entonces meterte en una gira con otro artista, como tú logras compaginar las exigencias de él con las exigencias de Alejandro Alejandro un poquito más down to earth, Luis Miguel tú sabes que requiere de otras... ¿Cómo tú resuelves eso? Yo creo que eso fue lo que pasó Y al final se invierte, porque para hacer un proyecto como este se gasta dinero y me imagino que por eso es parte de la demanda que está Entonces Luis Miguel está perdido, digamos, se ha perdido en la fama Yo creo que es muy difícil, demasiado jovencito, demasiado dinero, demasiada adulación Yo te sigo diciendo que es la voz más grande y más importante que se tiene en América Latina, ¿sí o no? No hay una voz como él Y... pero hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Ya no se compran discos, hay que dar muchos conciertos para poder ganar dinero, él gasta muchísimo Entonces esto va a ir a una demanda seguro Yo creo no, yo creo que lo van a solucionar, eso se va a solucionar antes Tal vez... yo no creo que giren, eso sí creo, yo no creo que esa gira se dé ya Después de una demanda las cosas se ponen un poquito calientes ¿Qué me dices de Alejandro Fernández? ¿Por qué hubo una foto que acaparó la atención de los medios? Pero tú sabes más de todo que yo, ya me había olvidado de esa foto Mira, Alejandro, yo he estado con él, yo estuve en Puntamita con él en una sesión En una de las casas que él tiene en Puerto Vallarta, creo que es Bellísimo y comparte mucho, él es un hombre muy divertido, él le gusta divertirse, le gusta tomar, le gusta irse de fiesta Es un tipo muy relajado Y de pronto cuando toma, le sale todo lo que tiene escondido Pero yo creo que se estaba divirtiendo, tiene derecho a divertirse Lo que pasa es que de pronto alguien toma una foto, yo voy en social media, toma una foto y recorre el mundo ¿Se le cuestionó hasta su homosexualidad, su sexualidad? Se cuestiona un poco su sexualidad, pero yo no creo, eso es una bobería Y cuántas veces uno nos juega y uno... Lo único que te das cuenta es que es un hombre que él no tiene... A nadie, que puede participar con todo, yo creo que yo lo admiro, lo admiré por eso también Sí, es verdad, es admirable, canta muy hermoso y es muy guapo Además, mira, el que conozca bien a Alejandro, yo lo he visto, es un tipo enamoradísimo Les encantan las mujeres, disfruta las mujeres bellas, así que déjenlo tranquilo ¿Qué tal? ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete!